Eso tiene que haber sido que le metieron en la droga esa que viene ahora, que los matan seguida, que la usan y no, si no viene a tiempo el 9-11, pues. A la droga que se refiere don Eddie Rivera a Ponte, padre de una de las víctimas más recientes de muerte por aparente sobredosis de sustancias ilegales, reportado en el residencial Kennedy en Mayagüez, es el fentanilo, un agonista narcótico sintético opioide, utilizado en medicina por sus acciones de anestesia. Esta sustancia tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea a dosis más baja, siendo el efecto final una dosis similar a la de la morfina. A él le gustaba usar perico, hierba, heroína, cocaína, todas las hierbas más malas. Según fuentes de entero crédito, informaron que en lo que va de año se han reportado unas siete muertes relacionadas a sobredosis de droga en la zona de los residenciales públicos de Mayagüez. Sería muy prematuro en este momento nosotros indicar que se trata de la nueva droga o de algún tipo de droga que esté contaminada con alguna sustancia que sea peligrosa para el ser humano. Bueno, sí hemos trabajado los casos últimamente que han ido en aumento en el área de los residenciales de Kennedy aquí en Mayagüez y los mismos han sido referidos en el Instituto de Residencia Forense. El señor Rivera Aponte señaló que su hijo, Edi Rivera Morales, de 36 años de edad, residente de San Germán, había sufrido varias complicaciones de salud por el abuso de drogas, pero esta vez la muerte no fue lo único diferente. Parece que la usó y en media hora ya es cadáver, ¿no? Ahora las autoridades policíacas esperan por los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar si la muerte de estas personas fue causada por el fentanilo u otra sustancia similar de la que desconozcamos. Al momento de la sobredosis casi siempre las encontramos en lugares de alta incidencia, hospitalillos, parafernarias alrededor de ellos que identifican que los mismos estaban usando sustancias, pero en realidad esa parte, ¿verdad? No hay nada particular que nos defina ciertas, ¿verdad? Que la persona muere a consecuencia de la sustancia o algo. Eso pues nosotros se lo dejamos a Ciencias Forense, que son los que investigan y los que verifican a ver las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.